Tercera noche que le hablo a mi ventana Tercera noche durmiendo con la misma pijama Otra noche larga sin ti, te tengo pero no aquí Se siente feo estar así, yeah Tercera noche que te extraño, miro y miro el calendario No sabía que eras tan necesario, te quiero en mi escenario Ayer te busqué en mi cuarto, y tú como aislado No sé cómo explicarlo Tengo todo, pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo, pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar, pero te ocupo a ti Tengo todo, pero no te tengo a ti Yo tengo amigos, tengo todo, pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir Pero no llegan y estoy a punto de huir Lujos, carros, lujo, brillo, fama, cama Todo me vale si no estás aquí Si no estás aquí, al lado de mí Lujos, carros, lujo, brillo, fama, cama Todo me vale si no estás aquí Si no estás aquí, al lado de mí Tengo todo, pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo, pero no me tengo a mí Ahora el estadio está lleno y tú no estás ahí Tengo visa pa' viajar, pero te ocupo a ti Tengo todo, pero no te tengo a ti Yo tengo amigos, tengo todo, pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir Pero no llegan y estoy a punto de huir Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar